Buenos días, en esta ocasión desde la tienda Marshall. Un saludo hasta México, Centroamérica y Sudamérica. Y para toda la gente que sigue nuestro canal, muchas gracias por su apoyo. Ha llegado la Navidad y se siente la alegría, el entusiasmo, el amor. Las tiendas han dejado sus mejores ofertas para esta época del año. Todo es alegría, todo es felicidad, así es de que vamos a hacer un pequeño recorrido por la tienda a ver qué es lo que encontramos. Por aquí podemos ver varias cajas para los regalos, listas para ponerle ahí nomás el regalito. Y pasando por acá, por las bolsas, nos encontramos esta MicroCourse por tan solo $159.99. Una bonita bolsa, bastante grande. Y por aquí nos encontramos una Cathy Spade por tan solo $129.99. Un color muy elegante. Por acá nos encontramos una Coach. Vamos a ver esta en cuándo sale, $179.99. En color blanco, muy elegante. Y por aquí nos encontramos una en color amarillo por tan solo $24.00 con etiqueta roja. Una BB. Vamos a seguir buscando más. Por aquí nos encontramos otra en etiqueta roja por tan solo $40.00. Una Guess. Vamos a seguir buscando más. Por aquí encontramos una Aldo por tan solo $34.99. Han llegado bastantes, bastantes bolsas. Por aquí nos encontramos otra Coach por tan solo $119.99. Y por acá nos encontramos un set de tres piezas de Mickey Mouse que viene siendo una mini backpack, una cartera y un llavero. En color negro, el regalo perfecto. Y pasando por acá por la sección de los perfumes nos encontramos con este Gucci por tan solo $49.99. Toda una gran variedad de perfumes. Vamos a ver qué más nos encontramos por acá por $59.99. Suscríbanse, comenten y dejen su me gusta. Gracias. ¿Qué más tenemos por acá? Un Coach por tan solo $34.99. Por aquí nos encontramos con un Boo Berry por tan solo $34.99. Un Eternity, $119.99. ¿Qué más? Vamos a ver por aquí un Versace. ¿Cuál es el precio? $79.99. Por aquí tenemos este otro por tan solo $49.99. Por acá un Versace por tan solo $59.99. Por acá nos encontramos este otro que sería también un buen regalo por tan solo $29.99. Es una bolsa con un cinto ajustable de la marca Michael Kors. Y por aquí nos encontramos un cinto de la marca Michael Kors por tan solo $39.99. Un set de cuatro piezas. Que más tenemos por aquí una gorra y una bufanda también de la marca Michael Kors por tan solo $29.99. Viene en varios colores. Y pasando para los vestidos. Vean nada más que hermosura de vestido por tan solo $19.99. Y por aquí nos encontramos este otro vestido muy elegante, muy bonito. Colores navideños por tan solo $249.99. Todo es alegría, todo es felicidad. Vean este otro hermoso vestido por tan solo $39.99. ¿Por qué nos encontramos este otro vestido muy elegante por tan solo $39.99? Un color verde. Esta temporada muchos colores metálicos con bastante brillo. Y por aquí tenemos este otro por tan solo $39.99. Bastante brillo, como les decía. Y por aquí tenemos en color rosa este otro hermoso vestido por tan solo $39.99. Un color muy alegre. Por aquí tenemos este otro por $32 dólares de la marca Michael Kors. Viene con etiqueta roja. Y por aquí encontramos otro bonito vestido muy alegre por tan solo $19.99. Listo para el baile. Por aquí nos encontramos este otro por tan solo $19.99. Vestido sexy y elegante. Por aquí tenemos este otro por tan solo $39.99. Bastante brillo. ¿Qué más tenemos por aquí? Un color verde por tan solo $29.99. Y por aquí nos encontramos un abrigo por tan solo $79.99. Y por aquí nos encontramos un abrigo por tan solo $79.99. Esta es una Michael Kors en color negro. Por aquí tenemos esta otra Michael Kors en color rojo por tan solo $69.99. Ahora sí que se venga el frío. Ahora sí que se venga el frío. Por aquí tenemos esta otra Tommy por tan solo $59.99. Por aquí nos encontramos un abrigo por tan solo $69.99. Por aquí nos encontramos un abrigo por tan solo $69.99. Por aquí nos encontramos una Nautica por $69.99. Un color azul. Por $39.99. Por aquí nos encontramos un abrigo por tan solo $59.99. Por aquí nos encontramos un abrigo por tan solo $1.99. Y por aquí nos encontramos un abrigo por tan solo $2.99. Por aquí tenemos esta otra chamarra Michael Kors por tan solo $69.99 en color negro, lista para el frío. Vamos a ver qué más nos encontramos en el área de la decoración navideña. Un bonito arbolito de navidad por tan solo $24.99. Y por acá este otro arbolito por $99.99, 100 dolaritos. Y por acá tenemos este otro por tan solo $99.99. Vamos a seguir buscando a ver qué más nos encontramos. Para decorar la mesa, por tan solo $24.99. Tienen varios estilos, varios colores por tan solo $14.99. $24.99. Toda una gran variedad de decoraciones navideñas. $16.99. Tazas navideñas. $4.99. 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 Y por aquí nos encontramos las faldas para los arbolitos de navidad por tan solo $34.99. Hay diferentes medidas, diferentes colores. $34.99. $34.99. Este lo tienen por $19.99. $24.99. $24.99. Y por aquí nos vamos a dar un recorrido por el área de los cojines. Vamos a ver que encontramos por tan solo $24.99 en color rojo. Por acá llegamos por acá llegamos a los de color verde. Vamos a ver en cuánto salen estos. $24.99. $24.99. $39.99. Y por acá una bolsa de moños por tan solo $7.99 vienen como $75. $4.99. Y por aquí llegó Santa Claus bien cargado con todos los juguetes. Suscríbanse, comenten y dejen su me gusta. ¡Gracias! 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 Gracias.